ser unos centinelas del páramo los llaman centinelas del páramo son los soldados john y freinel y entre ese vivero de frailejones enfrentan el combate más importante de sus vidas lo que hacemos nosotros es precisamente eso garantizar el medio ambiente que nuestros soldados sean conscientes de la protección y en la misión que tenemos en este aspecto por eso se desvelan día y noche entre estas plantulaciones de una de las especies nativas más importantes del mundo su objetivo reverdecer el páramo de su mapas el día a día aquí es estar pendiente de las plántulas estar regando estar en el proceso de germinación verificando las cajas tomando datos en colombia existen 36 páramos a lo largo de su territorio pero a las afueras de bogotá en usme nace el sumapaz un lugar lleno de vida pero que hoy está en peligro y que estos centinelas están recuperando podemos ver estamos ayudando a evitar lo que es el calentamiento global este es el páramo más grande del mundo su extensión supera las 221 mil hectáreas y la labor de los centinelas es reforestar la que comienza desde la germinación hasta la trasplantación final del frailejón en el marco de las actividades con la comunidad y esa reconstrucción de la relación del ejército nacional con las comunidades de nuestros territorios pues el víter se ha dedicado a la recuperación ambiental a la reforestación a la radicación del retamo espinoso y pues este proceso tan importante que es la siembra y cuidado de frailejones su misión sembrar 400 frailejones en este lugar la localidad rural más grande de bogotá nuestra unidad local de asistencia técnica de agropecuaria acompaña en la producción de individuos arbóreos al ejército nacional también con las semillas también nos acompañamos con asistencia técnica a estos procesos de arbolado y así john y freinel abandonaron sus armas para combatir el enemigo más fuerte del planeta la destrucción ambiental y así